Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviatoria, estamos aquí en Shadow of the Tomb Raider Continuando con el episodio 4, justo donde lo dejamos, entre episodio descubrimos que nuestra madrastra Que parece tener nuestra edad, Ana, nos había estado engañando y era parte de la trinidad Que seguramente tenga una enfermedad terminal y que quiere la fuente de la vida para con su hermano y tal Tengo esta cosa, este rifle, que es como, pues el rifle normal, pues tenía este otro Entonces lo vamos a probar, no es una metralleta, desde luego es de un tiro y ya está Pero hace como muchos años, entonces es como un tiro, un muerto Es un fusil, me mola el rollo carabina, el rollo fusil, así que me lo voy a quedar Pero habrá que, habrá que, acabo de dar la puta vuelta What the fuck, es que no es aquí, es que es aquí, soy imbécil Hostia, menuda vuelta acabo de dar tú Me cago en la leche Soy muy tonto Ah, me han visto Desde luego es de un tiro y un muerto, y me mola Mira, está en la mano Tiene un poco de dispersión, eh Ah, oh Claro que estáis cayendo Queda aquí uno Venga Ah, espera No Eso quería yo Vaya hombre No esperaba esa... Explosión, pero vale Madre mía, cuántas cosas Así de golpe Ay, vaya, que no estaba agranadado Ahora sí Pero ya no quedan tíos, ¿no? Sí, sí que quedan A comer ¡Oh no! Hostila avistada Está sola Muévete Y date prisa ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Me la tienen Pues no mete apenas esto Madre mía Madre mía Vale 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 Tengo que acordarme que era Que es con... Que para la cuerda es con el botón principal Pues he vuelto a gastar una flecha de veneno A ver Bueno, hay muchas cosas aquí, eh Me interesan los alijos estos Aunque te den poco Mira, de hecho Aquí está todo esto Me he dejado cosas, ¿no? Un campamento para empezar Ah, no Pues es el que está allá abajo Creo A ver Es el que está lejos, lejos, ¿no? Vale, sí Vamos a pasar Pasando esta curva Vale No, pero esto está allá Bastante lejos Esto es Nada Que ya volveremos Hay que volver Ya volveré Dos de madera Qué triste ¿Qué ha pasado aquí? Que han muerto ¿Cuántos me he dejado? Me he dejado uno, chaval Y ya sé dónde está Me lo dejé arriba Qué horror Me lo dejé atrás Según vamos penetrando más Oh Dios, alguien se lo hizo Alguien le llevó por este camino Cuando solo era un niño Según vamos penetrando más y más En el valle Se intensifica la sensación De que esta obra Parece que veo ser el hilo Los estimas me guijonean Sobre un acuerdo constante De mi propósito superior De mi singular papel En este propósito superior He dicho propósito superior Dos veces seguidos Era un niño Inocente Y a las maldades De este mundo Entonces una noche Me desperté abrazado Por un gran dolor Con grito de los labios Las veces fui de mis palmas Cuando la vi Queda aterrorizado Fue entonces Que me escuché una voz En el oído Diciéndome que el dolor Necesario que me marcaba Me significaba algo No puedo olvidar esta misión Más creo que pudo olvidar Mis propias manos Alguien le Le hizo los No, los Lo de los clavos de Cristo Vaya Ese sonido El Una insignia de rango Dentro de una orden militar La Trinidad Ah, Dios mío Qué horror Qué es eso Ah, vale Una amiga, ves Me había dejado Más ruso Tengo ruso Eso es un Eso es un A2 ya Eh, de ruso Hostia Mola porque estaban parados Y entonces Le ha pegado Cuando yo llego Eh, dame ese cuchillo Eso nunca Gracias por sacarme De allí Vamos Salgamos de aquí Dame ese cuchillo Jacob Uh Secuencia de correr ¿Verdad? Tiene una flecha Lara ¿Por qué no saltáis a la nieve? A la izquierda ¿No? ¿No hay como algo ahí? Ah, no Hay roca Bueno, nada Al agua que vais Sobrevive a las aguas gélidas Qué bien Madre de Dios Yo creo que por No era eso Que por simple Hipotermia Te desmayabas Y morías en unos minutos He llegado, ¿no? Vale Que si ahora mismo No te quitas toda la ropa Y la metes en el fuego Y esas cosas y tal Te mueres de hipotermia En cinco minutos Es agua helada Literalmente a cero grados O menos Mira, ya se está formando Hielo en tus En tus ropas Y el helicóptero no se ha visto Ah, iba a decir eso Que obviamente Tampoco sabéis que habéis Escondido mucho Lana no tiene manos Sus manos ahora mismo Son carámbanos No podría No podría No podría No podría Ni moverlas Uh Puntería mucha No tiene, eh El El bicho este Tampoco otra vez al agua Me cago en la leche Ya, por favor Qué horror Oh Oh Oh, lo mataron Se pegó un tiro Se pegó un tiro Bueno Bueno, un chamán Ah, no Es Jacob Sabe a mierda, ¿verdad? Toda medicina sabe a mierda Por definición Podrías haberme dejado En el río ¿Por qué iba a hacer eso? Tú me habrías dejado Qué chorrada No lo habría pensado ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué la iba a dejar En el río? ¿Qué te hace pensar Que yo no lo hice? Ay, qué puto Jacobo, mamá La cosa, eh Yona No sé dónde está Sé lo que estás buscando Te lo acabo de decir Tonto el culo Pero quiero saber ¿Por qué? Cuando era pequeña Solo estábamos Mi padre y yo Él también Era arqueólogo En sus últimos años Estaba Obsesionado Con mitos Sobre la inmortalidad Por supuesto Nadie le creía Ni siquiera yo Nuestra última conversación Fue una pelea En Se suicidó Bueno, eso te hicieron creer Yo no me lo creo Bueno, o sí No sé No creo Es que Buah, qué bruto, ¿no? Y fui testigo De algo que creía imposible Lo cambió todo Me di cuenta De que mi padre Ah, de Lo de gímico Murió solo Y ha acabado Pero murió Por algo Todo lo de gímico No le hace referencia Pero eso de que algo Crea imposible Tiene que ser eso Todo lo que viviste allí Es Es algo que hay que Investigar Y estudiar Puede suponer un cambio Para el mundo No es algo que deba estar oculto Un cambio No siempre es A mejor Querrías que la trinidad Tuviera el secreto De la inmortalidad Claro que no Vamos a ver No queremos que nadie Tenga el secreto de la inmortalidad Antes te pediré Que no abandones tu búsqueda Sino que cambies tu ruta Únete a mí Y a mi pueblo Ayúdanos frente a Constantine Y la trinidad Y después de eso Dejarás nuestro valle intacto Pero sabiendo Que has hecho Lo correcto Te enseñamos la fuente No Lo siento No puedo hacer eso Mira Y adiós No puedes O no quieres Ahí fui a Lara Claro correcto Me trae contigo Contra la trinidad Pero mi objetivo No va a cambiar Si me rindo ahora Te sentirías Como si le fallaras No solo a él Necesito respuestas Jacob Necesito entender ¿Te marchas? Ahora mismo me preocupa Mi aldea Está más allá del desfiladero A una jornada a pie No tienes viaje rápido Aunque hay un atajo Por la vieja nina de cobre Anda Descansa Volveré pronto No me voy a quedar aquí ¡Hostia! Unos chorizos Me los puedo hacer Me puedo hacer ¿Qué pasa? Paquete de cazadora Voy al bazar Para canjearlo Estabulación Resumen de región ¡Hostia puta! Otra vez Ah mira Esta es la región Primera Ahora podemos hacer Más cosas Vale No Yo fui que oculto Un momento Hay algo en él Que se me escapa Que no puedo hacer De aquí Queda una Una super piel Una super piel Dos super pieles Super piel Tema piel de oso Porque es la super La super piel Esta no se lo que es Creo que puedo Confiar en él Al menos por ahora Es que no se Aunque tengo Todo el tiempo La sensación De que sabe más De lo que dice No se lo que es La super piel Esa Es el problema A ver Esto puede estar bien A ver Esta guardada Me gusta el concepto ¿Qué arma mejoro? Es que esto No tengo las piezas Este No tengo ninguna mejora De momento Esta De la pistolita ¿Qué? Un montón de cosas ¿No? Ah ¿Por qué me voy a subir esto? Ah No puedo Ah Me falta Me falta piel Me falta piel Vamos a por piel No vamos a mejorar nada De momento Vale Vamos a recoger Alguna que otra cosilla De aquí Si hubiera algún tipo De ¿Esto qué es? Ah Esto es una misión Ahí está Vale Vamos a hacerla Vamos a entregarla Entiendo ¿No? Ya la hice Vamos a llevar esto Un rato Para cazar Y tal Total Por mucho ruido Que haga Tampoco Ay No tengo el cuchillo De combate Ni la ganzúa Es que no tengo nada Tío No he existido Era nuevo Yo creo que no Pero bueno Yo descanso De hecho aquí no estaba El tonto Ah no Aquí no está El de las ventas Pues te robo Fuimos unos Menciona su secreto ¿Qué es lo que protege De esta montaña? Fuimos unos necios Necios incautos Y arrogantes Pensamos que podríamos Detenerlos Pero el ejército rojo Nos ha superado Sus armas son mejores Y siguen llegando Han capturado a muchos Incluido yo Y nos obligan a trabajar En las millas De nuestra propia montaña Van a descubrir Nuestros secretos Solas cuestión de tiempo Y cuando eso ocurra Tenemos que estar preparados Oh The secret ¿Lo has hecho? ¿Has destruido Los misores? Los repetidores Están desconectados Así es Hablala ahora No tenemos mucho que dar Pero si luchas con nosotros Esto te será útil Oh Gracias Uh Que bueno La ganzúa imprevisada Te permite al Alar abrir Cándalos Con los Cofes Y puertas Que encuentre Ay que bien Entonces la ganzúa Era opcional Ey que chachi Que chachi Arco compuesto Muy bien Y no tienes Ninguna misión Para mi más ¿No? Vale Ok No pasa nada ¿Puedo viajar aquí? Es que hay unas monedas aquí Me imagino que estarán arriba Ah no No sé si llego ahí Creo que no Las monedas también son útiles Sí que llego ¿No? Ajá Monedas me harán falta En mi viaje A ver Que más cosas hay así Para guarrear Por aquí Campamento Reliquia Está la tumba esta Pero no sé llegar Todo esto entiendo Que ya está cogido No hemos completado Ninguna tumba ¿Dónde hay que ir? Por cierto Aquí Ah Podemos ir ahí Un momento Echar un vistazo Un besito malo Le he dado ¿Verdad? Es que es esta de aquí abajo Esta no sé bajar Yo no sé bajar Un momento Espera Se me acaba de cubrir Una guarrada ¿Puede ser que pueda quemar esto? Hostia puta Espera No se ha quemado ¿Verdad? No No se ha quemado Pero entonces no es aquí Tío Aquí ya baja varias veces En esta cueva no hay nada Pero entonces no sé Cómo entrar a las tumbas ¿Eh? A no ser que sea por aquí ¿Hay un pasaje o algo? Es que no hay para No hay para bajar No, no No hay para bajar A ningún lado Qué chungo, ¿no? Bueno, alguna tumba Sí que podré hacerla Seguro Porque Me suena que por ejemplo Bueno, es que no lo sé Me voy a coger este Ah, estos son cuevas Este ya lo hemos mirado En fin Pues sigamos Es que no sé cómo bajar a esa A esa Y aquí hay algo Armas de fuego explosivas Para descubrir la barrera de impacto Como estas No entiendo que se referían Armas de fuego más potentes Pero a lo mejor eso vale Sí, pues sí que ha valido Fíjate tú Al hijo de De superviviente Secretos revelados ¡Hala! Cuanta cosa Ah Ah Claro Eso es un O sea, eso no puedo Vale Vamos aquí Au Hostia Estás matado, ¿eh? Hostia, gracias Que he matado a uno Ni siquiera Tiene la piel brillante Esa Es que todavía no sé La piel brillante Lo que es Tampoco tengo el cuchillo De caza O sea que no puedo Cortar aún las Las banderas Uy, esto es con esto Y lo llaman Min Un min Hostia Está Stalin ahí Empieza a sonar ¡Salud! ¡Eh, su fusil! Empieza a sonar El himno soviético Súper fuerte Me cago en la leche No tengo puntería ¿No? Leche Madre, que me parió Esta no sé si la he explotado ya Entiendo que no Maderica Pues que serán las pieles brillantes Porque todavía no he pillado ninguna Mejor son solo de más adelante ¿Cuántas zonas así grandes habrá? Hostia Ojo, cuidado Y ahora aquí Eso está aquí abajo, ¿no? Vale Que me quiero caer Ya está ¡Oh! ¿Qué dices? Serás perra ¿A cómo subo yo? Ah, bueno Explosivos No, entiendo que no valdrá una lata de estas A lo mejor sí Bueno, pero explosivos puede ser el de las monedas Que me vendía un lanzagranadas para el subfusil Eso entiendo que valdría Esas son cosas, ¿verdad? Pues yo creo que vamos ya Hostia, cuánta cosa Vamos ya aquí Hay más delay O sea, hay más tiempo que pasa entre que Que murieron Me imagino Que murieron Pienso en papá todos los días He estado muy enfadada con él durante años Por perderse en su trabajo Por perseguir lo que yo creía que eran solo supersticiones No tenía ni idea Sigo diciéndome que era joven Que no podía comprenderlo Pero aún así Lo perdí Y ahora Por algún motivo Me siento más conectada a él Que cuando estaba vivo Valas y hierro Nunca llegó tan lejos Pero sé que está conmigo La fuente divina Eso es para pistola, ¿no? Vale Valas de punta huecas Con el botón central Bueno, puede estar bien Hacéis como balas de más daño, ¿no? Pueden estar bien Vale Eh, mural Más propaganda Trabaja duro para vencer al frío y al hambre Es gracioso Porque es cierto Estos soviets Qué jocosos ¿Estás bien? Sí Estoy a los pies de la vieja fundición soviética Voy hacia la entrada de la mina En lo alto de las instalaciones ¿Nos encontramos allí? Voy de camino ¿A mí qué me cuentas? No nos habíamos separado Ahora somos amigos de nuevo ¡Hostia! ¡Nyaa! Caja Otra escultura Pero esta parece un juguete ¿Qué? 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 What the fuck ¿Qué? ¿Qué falta? Good ¿Qué falta? No hay nada Entiendo que lo que serán las piezas Y me dirán algo En plan Esto es un puldo O lo que sea Pero no No se puede No haciéndole zoom Ni nada ¿Eh? ¿Qué más da? La experiencia me la han dado ¿No? ¿Esto qué es? ¡Ay! 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 Comunicación de comandante soviético Ha encontrado en ruinas Informe de operaciones En estado de estación de Libertad 25 de julio del 70 Camaradas Este informe llega Después de un descubrimiento Sin precedentes De las montañas De la estación Libertad Nuestro equipo de minería Ha descubierto una cueva enorme Llana de ruinas Y artefactos increíbles Algunos de los cuales Nunca se habían encontrado En la madre patria Los trabajadores Que conseguimos Entre la población nativa Se han puesto nerviosos Tras descubrimientos Evidentemente que saben algo Sobre estos restos Han comenzado a trabajar Sin descanso Con los prisioneros Porque creo que nos Que nos encontramos A las puertas Un descubrimiento mucho mayor ¡Uh! Los rusos encontraron también A A la progenia Siempre es como Está Los de ahora Los del pasado pasado Y los Y los de la guerra mundial Que también encontraron cosas Los japoneses estaban En la isla de De Gímico Los soldados Ahí dándolo todo ¡Eh! Pidazo de baúl ¿Quién es baúl? ¿Por qué no me das el baúl? ¡Ja! Pero ¿y el baúl? Está aquí dentro Alguien te va a ir a subir Lo entiendo Yep ¿Qué dices? Que hay una tumba Ah, bueno, ahí ¿Cómo cojones? ¿Qué dices? 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 Aquí no llego ¿No? ¿Cómo no? ¿What? No puedo subir ahí, eh Desde aquí Desde aquí no 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 hay manera Desde allí Joder No hay un puto lío Ah, pero aquí hace falta una Que hace falta Para reventar cosas Joder, que mal No hace falta Reventes Aquí No, desde aquí Pues subimos aquí Desde aquí no Hostia, que lío Vale, porque muchas de estas cosas Simplemente son recursos Y ya está O sea, no hay Ningún coleccionable aquí Simplemente recursos ¡No! Me, que mata Y hay que dejarse caer Eh, buf Hay que ir ahí Vamos a ir ahí Ya Obviamente Tampoco Esperaba ¿Sabes? Por aquí atrás no es Por ahí abajo tampoco Pero claro Entonces no puedo entrar No puedo entrar aquí No puedo entrar donde está la caja No sin llegar hasta allá Pero hasta allá no puedo llegar De momento Pues nada Habrá que seguir Ya volveremos Ay Cuánto lío tú Como si fuesen animales Sí Los gulags suele pasar Creo que Ana no comp... La Trinidad tiene que saber Lo que está haciendo Creo que Ana no comparte Nuestra fe O está metida en esto Por algo más Está dividida Lo noto A mí me pasa lo mismo Pero todos tenemos una misión Que cumplir en esto Acepta otra patrulla Para ver si metaba al otro O a otro Como era esperar Atrapé una del resto Del perímetro Me llevo tiempo Lo hice con mis propias manos Así que poder como se probaba Apagan sus ojos Me quedé con esa Que se enfrió Magia Con ella hasta que se enfrió Magia Constantin dice Que la fuente Viviremos para siempre Podemos ver la cara de Dios Pero ya lo he hecho Este es mi sitio Me costó mucho tiempo Escribido Pero ya estoy en casa What Están tolocos Fanáticos Si son gulags Estaban metidos en jaulas En los gulags Molotovs ¿Verdad? Parece despejado Dice unos Parece despejado Eh, ahí sigue A ver amigo Esto requiere ganzúa ¿Verdad? Una bala hueca Que cutre Dice sosada Alexa play Despacito dos Oja caja Las cajas son la bendición Aquí hay que entrar ¿Eh? Hostia Se han buscado que están Y mira lo han comandado Aquí es Sí, este ha sido Tío, tío Buena pinta Arco compuesto No, fusil Ah, no Arco compuesto Perfecto Raka 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 Te digo Es que esto tampoco tiene nada Una bala hueca ¿Ves? Es que Bueno Tampoco las usas a todas horas Esto es la tumba La segunda que hago Uy, que bien Muy tranquilo estoy en esto Madre mía Estos son antiguos Te encontraron aquí abajo Está Jesucristo De Holy Grail ¿Por qué revienta todo Al pasar yo? Ah, no hay nada Uh, mal rollete Y es que está cogiendo recursos A todas horas, eh Si no, estás en la mierdísima Realmente no Porque todo lo de los crafteos Y tal Es para Mejorarte la vida Pero ¿Te imaginas que bajas Aquí abajo, Lara? Y por una de esas Luego no puedes volver a subir Que podría ser perfectamente A lo mejor nadie ha pensado Que tú bajarías aquí A por tus cosas Yo no estaría muy tranquilo Bajando una mina de uranio Sin saber exactamente Que puedo subir Por donde he venido Ay, Dios Que guarrada Hostia Como brilla eso Que es un alijo Hostia Un jabalí Enterito ¿Te imaginas? Está un jabato entero Estaba escondido Pero todavía no sé Lo que es la piel brillante Aún no me han dado Ninguna Que yo sepa Inflamable Inflamable Significa Inflamable Como lo has encendido Como enciendes el molotov Porque los molotov No se encienden así Con Con la fricción ¿Sabes? Hostia Puta Ahí vale Que he hecho bien Yo que sé Una bonita entrada Es que es lo que te digo Y si ahora no puedes subir ¿Qué? Y si ahora de pronto No podías volver jamás Te quedas aquí Y te comes a ti misma Esto está cerrado Al menos por aquí Puedes volver Aquí está donde estaba La trasta esta Lara está muertísimo ¿Qué es esto? Ah vale ¿Por qué no me dejaba? Otro jabalí Hostia Hostia Que perra Me lo apaga Esta petaca Perteneció a un soldado Del ejército rojo No reconozco La insignia Hostia Esto está bugueado Puede ser Porque No me lo No me encuentra nada No creo que sea tan complicado Será la marca Del golpe Yo creo que esto está Jodido ahora O algo Porque Ya van dos Pues nada No es que no No me lo dice Sea lo que sea No me lo dice Será la marca esa Del golpe Pero nada Tengo Eh ¿Qué hago con esto? Hostia No es que pueda ir A ningún otro lado ¿Verdad? Hacia atrás no hay nada O sí No Aquí no Ah va Entiendo que es por arriba ¿No? No Se apaga Habrá que bajar Ah pues no Si bajas Te mueres Claro es que como no hay mapa Aquí abajo ¿A coño era eso? Así no Vale 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 Bien Hostia Que tonto soy Tengo que lanzarlo Más allá del agua Ya Lo Lo que me ha costado Llegar hasta aquí Hasta el inicio De la tumba Fíjate Alguien estaba escondiendo Herramientas de minería Y armas improvisadas Ya no podemos esperar más A nuestros hermanos Fuera de la mina Para comenzar la resistencia Hay un logro aquí No me deja El día de trabajo El día de trabajo del resto Engraza Los soviéticos Han encontrado algo Que desean más Que el mineral y venenoso Se trata de la historia De nuestros ancestros Que las tumbas han profanado Es la última injusticia Al principio creíamos Que los guardianes Emergerían Y castigáramos Que nos atomentaban Pero la verdad Que tenemos que ser El instrumento de venganza De Dios Reunimos fuerzas Y almacenamos picos Y hachas escondidas Una rebelión De los De los mineros ¿No? Aquí no debe haber Ningún tipo de oxígeno Tiene que estar esto fatal De todo Es que esto No lo voy a usar Tío De trampa para cadáveres Es que esto Todavía no No sé No puedo esto No me falta piel Y esto aún no Porque me falta De la herramienta de trabajo ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué bien! Cuando termine Esta tumba Lo dejamos Está peando uranio Te imaginas El mecanismo De detonación De una bomba Obra de la misma persona Debió de estar Reuniendo suministros Durante bastante tiempo Qué guay Esas vagonetas Tal vez puedan bloquear El agua Bueno O no Por cierto He visto eso Mía Vamos a cogerlo Es propaganda soviética De la buena Para mejorar el ruso Así consigo mi B2 Mi B1 Perdón Casi Ah Explota todo Resulta que el uranio Es inflamable Que yo creo que no Pero vaya Qué útil Me pregunto Qué habrá ahí Aparte de un par de hojas Un papel Maravilloso Esas vagonetas Que si Que ya voy Hostia Qué tonto soy Cuánto llegamos 48 minutos Ahí está Qué cerca Tengo que encontrar Una manera de entrar Cuando casi Griego 2 El registro Capitán de la mía Soviética Aquí abajo Descubrieron algo Cuando casi se había Terminado el uranio Termiki Construía Construía Nuestra operación Pero ya Si El pozo Intervió en el destino Encontramos una sala Medio destruida Por el derrubamiento Pero sin duda Creada por el hombre Los artefactos Que tenían casi mil años Y se encontraban intactos Desde que se cerra la tumba Redoblamos nuestros esfuerzos En vez de minería A los trabajadores Se dedicaban a buscar Y coger los artefactos Los nativos del valle Que dará su resistencia A ver si quejan De esta nueva tarea Como si no quisieran Que me hayan rediriquias Habrá que tomar medidas Antes de que las minas oscuras Se convierta en algo más Vaya hombre Ni agrego 3 Madre de Dios Cómo te quedas ¿Y ahora qué? Ah vale Ah, no se queda bloqueada Ah, y se ha caído La vagoneta ¿No? Sí Probablemente por ahí Debe de haber Otra forma De soltar Otra vagoneta Que te calles Cojones Estoy mirando Eso, ¿no? Pero ahora agarrándome ahí Volverá ¿Ya se mantendrá cerrada Bloqueada el agua o no? Se me ha ido a la mierda A mí no me cuentes rollos Ahora no dices nada Lara O sea Desde luego No puedo quemar eso Sí Puedo soltar Otra vagoneta Pero claro Agarrarme ahí No sirve de nada Mejor me puedo agarrar Al otro Aunque veo muy malo De llegar hasta allá Eh Hay una Ah, puede ser Que Ah Puede ser Vaya Ahora lo levantamos Y la vagoneta Hará La fuerza De O sea Estará agarrada Así Sí, sí Ah, sí, sí Maravilloso Ah Ojalá me diera una piel brillante Lo agradecería un montón Parece que los trabajadores Se acabaron hartando De A ver El códice de los Es un códice antiguo Una argumentación filosófica Sobre la virtud De la conciencia No va a brillar Que haya ojos brillantes Un instituto de experiencia Mejora de hacer las trampas De que la brilla Automáticamente Hostia Me da su normalidad ¿No? Parece que lo arrastraron Está todo tan dañado Entre la excavación De aficionados Y los derrumbes Pero esto tiene que estar Relacionado con el profeta Bueno Bueno Muy bien por ti Por suponer Que esto lleva al exterior Que obviamente lleva Es un videojuego Pero bueno A ver Hostia ¿Y por qué no he llegado yo Por el exterior? Ah Está cerrado Esto es esto ¿Lo he pillado todo? Quiero entender que sí Menos eso No he pillado eso Ahora nunca más Lo pillaremos Nunca más pillaremos Ese alijo Porque está a tomar por culo Y no voy a volver A estar ya solvado A un alijo ¿Verdad? Bueno Puedo hacer viaje rápido aquí En cualquier momento O sea que está bien Creo que puedes Hacer viaje rápido A cualquier campamento Así que está bastante bien Tiene que es por ahí Se limpia el pelo Qué guay Vale ¿Cómo salgo? Ah por ahí Es que aquí ya había Ya he llegado Sin saber dónde Cómo salir Más porque el codice Lo has leído Te has leído Un tratado de filosofía Súper útil Y ahora ves trampas Pero no No te lo has llevado No has pensado No Ahora ves trampas Cosa muy útil Porque vamos Ha habido tantas trampas En esta En esta partida Ala Tumba completada Me ha dado tumba completada No entiendo Sí Me la ha dado como completada Se acabó Ha estado bien Espero que os haya gustado ¿Llego ahí? Y Sí Mapa Joder Pues no hay cosas Quiero llegar al baúl Es mi mayor anhelo Ahora mismo Adiós Santo Un error Bien grande No pasa nada Bombas cadáver Es que no me convence nada Las bombas cadáver Pero bueno Vaya no me digas No hay ningún lado Para colgar esto No Debe ser por aquí El baúl Poca broma Eso Es aquí Toma No sé quemarlo ¿No? Y el ajedrez ¿No? No sé Se veía como Se veía como muy vistoso Oh El arco El arco compuesto ¿Eh? Ah no Eso es el desafío Pensaba que era esto Vaya mía Tú que bien Oh Más tesoros Hay un montón de cosas En este juego Medalla de la orden De la bandera roja Esta partida Por la mitad Pero esta medalla Fue destrozada A propósito Ah vale La rompió con la mano Quizá degradasen A su Cuánto olor En el siguiente campamento Lo dejamos ya Lo prometo Hay promise A no ser que nunca llegue Un campamento En cuyo caso Pues ahí seguiremos Hostia Te la atornillaban La peña atornillaba Las medallas Están locos Esta gente Estos rusos Están locos Otra placa soviética Ya No dices nada Sobre ella Es que es más Mierda Es que ya Lara está Hasta los cojones De la mierda soviética Esta Todo el rato lo mismo Joder Ojalá pudiera Quemar eso Hostia Está crucificado En este ascenso Me tengo que estar Dejando de todo También ¿Esa cueva ¿Dónde está? Abajo Entiendo Claro Ay no Si ya sé Que cueva es esa Si aún no tengo Los explosivos Me voy a centrar En esta Entonces Me falta una botella No hay aquí ¿Qué te piensas? Puedo guardar Por favor Quiero guardar Eso es el desafío Ah no llego No pasa nada He visto una escala En otro lado Ah vale No A lo mejor Hay que saltar O no Que pollas Ah que eso Está pintado Pensaba que era Que era un No me arrepiento De nada Muy útil Todo este viajecito Para total nada Cago en la mierda Estoy al principio Se baja un huevo Me atajo Bueno 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 Entonces Digo Voy a volver Al campamento Y ya lo haré Otro día Que ahora Que ahora Tengo que hacer cosas Está aquí Ah Ah hostia No había visto esto Alguien Alguien Hace más daño Hace más daño Hace más daño Y tiene menor velocidad Mayor tiempo De apuntado En realidad No hay ninguno Más arco Que otros Simplemente es que este Hace más daño No puedo mejorarlo Tampoco Te falta la herramienta De trabajo Su fusil Aquí sigo Simplemente Me falta un montón De piel Así que nada Ah Es que Pero porque me la marca Ah Porque puedo mejorar Esto Es que no Pues ya está Me lo he gastado A ver ¿Puedo hacer viaje rápido A la tumba? Entiendo que sí Sí, ¿no? ¿Ves? Vamos a ir Un momento rápido Vamos a pillar El alijo De superviviente Así mucho más fácil Pillar las cosas Coño Este Vale, ¿cómo llego ahí? Por aquí Por aquí Seguro que no Ajá O no 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 Uf Que justo ha ido No es No es aquí No parece Digo que será Vale, pasando esto Ahí está Qué útil Un jabalí Mira, tengo todo lo de aquí Al menos Pues nada Ya volveré para atrás Y ya lo haremos Ahora lo voy a dejar aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós ¡Gracias!